El Frente Nacional de Profesionales con Luisa Abinader, presidente, juramentó miembros de los partidos de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano que renunciaron a esas organizaciones y pasaron a las filas del PRM. El acto de juramentación realizado en el Comando Nacional de Campaña del Distrito Nacional fue encabezado por Juan Rodríguez, coordinador nacional del Frente, quien resaltó las cualidades del proyecto presidencial de Abinader. El cambio es mejor oportunidades de empleos, más seguridad ciudadana, más justicia con menos corrupción e impunidad, con la designación de fiscales independientes, el duplicado de tarjetas de solidaridad, en fin, una serie de transformaciones sociales que necesita nuestro país. Los nuevos PRMistas manifestaron su respaldo a las iniciativas de Abinader, entre ésta el programa Ruta Solidaria, puesto en marcha para brindar asistencia social a personas de escasos recursos como una forma de mitigar la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Gracias.